La presente contribución se encuentra publicada en la revista Abanico Veterinario, la cual lleva por nombre biomarcadores temáticos en dos especies de aves de pastizal, como autor principal Amara Jiménez Chávez, autor de correspondencia Martín Preda Solís y coautores José Martínez Guerrero, Armando Salazar Burunda y Luis Tarango Arámbula. La agricultura, la industria y el urbanismo son fuentes importantes de contaminación, ya sea del aire, agua o suelo, donde la acumulación de sustancias contaminantes afecta los diferentes niveles de la organización ecológica. Estas sustancias incluso pueden pasar de un nivel a otro afectando a las poblaciones humanas. Las aves de pastizal son sensibles a la contaminación y son útiles en el monitoreo ambiental. De forma general, las aves presentan una grave disminución de sus poblaciones, particularmente el gorrión chapulinero Amodramus adonarum y el gorrión de Bird Centrionis verdi presentan un preocupante decremento poblacional, ya que se estima que es del 2.1% y 2.5% respectivamente. Monitorar los contaminantes en aves de pastizal aporta elementos adicionales para evaluar su efecto en la dinámica de sus poblaciones e incluso en los patrones de distribución. Para evaluar la presencia y el daño de los contaminantes ambientales, se utilizan técnicas o biomarcadores que brindan información oportuna sobre el daño ocurrido en estos organismos, que pueden ser expuestos de forma aguda o crónica a los agentes noceos. Los biomarcadores más utilizados en la biomonitorización de ecosistemas son dos, el de exposición y efecto. Este último puede medirse por medio de la técnica para la determinación de nitrocitos micronucleados y con prolongaciones nucleares en sangre periférica. Y es uno de los biomarcadores de efecto más versátiles y ampliamente utilizado debido a su efectividad, relativa a sencillez, obtención de resultados y bajo costo. Ya que al observar dichas estructuras en el citoplasma de las células analizadas, se corrobora la pérdida de material genético, lo cual está relacionado a los procesos carcinogénicos. Las células leucocitarias son biomarcadores que se utilizan para evaluar la condición inmunológica y la salud de las aves cuando son sometidos a factores estresantes como la exposición a contaminantes, talcones como metales y los compuestos organoclorados. Por ello, el objetivo de la presente contribución fue explorar el uso de biomarcadores semáticos en dos especies de gorrión de pastizal, Amodramus adonorum y Centrionis verdi, y determinar si estos biomarcadores constituyen evidencia de exposición a sustancias genotóxicas como algunos agroquímicos, metales y metaloides. El estudio se desarrolló en la localidad de Canotillo, en la región conocida como Cuchillas de la Zarca, Durango, la cual colina con el límite del estado de Chihuahua y en una porción del desierto chihuahuense y se considera como región prioritaria para la conservación de pastizales. La colecta de aves se realizó durante la tercera semana del mes de noviembre del año 2020 con dos redes de niebla usando el método de arreo de aves hacia la red y el permiso de colecta científica 05450 otorgado por Semarnat. A cada ejemplar capturado se le realizaron dos frutis sanguíneos utilizando un portoobjetos limpio, desengrasado y codificado, dejando secar al aire libre. Posteriormente a la liberación de las aves de la red, se llenó el enodo de bitácoras, la toma de muestras sanguínea, equivalente a 0.75 microlitros, y se realizó el etiquetado y secado de cada una de las muestras. Cabe señalar que posterior a la toma de las muestras y análisis físicos, se liberaron a todos los ejemplares en el mismo sitio de colecta. Posteriormente, los frutis fueron trasladados en cajas para transportar portoobjetos al laboratorio de apoyo al diagnóstico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde se fijaron en etanol al 80% durante 10 minutos, y posteriormente se tiñaron. Para realizar el diferencial leucocitario, uno de los frutis se tiñó con hemocolorante rápido, mientras que para el conteo de eritrocitos policromáticos micronucleados con prolongaciones nucleares micronucleares, que por todo esto corresponde al segundo frutis, se tiñó con anaranjado de acridina. Para obtener el diferencial leucocitario y el índice heterófilo-linfocito, se usó un microscopio óptico con objetivo 100X, contabilizando 100 leucocitos de cada muestra obtenida, y se identificaron cinco tipos de células, los heterófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y vasófilos. Para los frutis teñidos con anaranjado de acridina, se utilizó el mismo microscopio y objetivo, pero se empleó una lámpara de fluorescencia, cuantificando 10.000 eritrocitos totales, en los que se identificó la frecuencia de los eritrocitos micronucleados con prolongaciones nucleares, y en el caso de los eritrocitos inmaduros, se estimó la frecuencia considerando 1.000 eritrocitos totales y 1.000 eritrocitos policromáticos. Del análisis estadístico se calculó el promedio y la desviación estándar. Asimismo, se confirmaron los supuestos de normalidad para realizar comparaciones entre especies. Los datos de las variables de estudio fueron organizados en una hoja electrónica Microsoft Excel, y para el análisis estadístico se usó el programa militar. En cuchillas de las arcadurangos se capturaron y muestraron 57 ejemplares de gorrones adultos, de los cuales 34 pertenecieron a Modramus Adonarum y 23 a Centronix Verde. Todas las especies capturadas y procesadas se observaron aparentemente sanas, sin lesiones y en buenas condiciones corporales, incluso algunos de estos ejemplares presentaban grasa subcutánea. Los eritrocitos policromáticos tienen un periodo de vida de aproximadamente 24 horas. Analizar su frecuencia de los eritrocitos policromáticos sobre 1.000 eritrocitos totales también es útil para detectar los efectos citotóxicos debido a la proliferación de eritrocitos inmaduros, ya que estos disminuyen cuando existe una exposición a agentes tóxicos. La frecuencia promedio obtenida para ambas especies se observó en este estudio superior a los valores obtenidos para otras especies en otro sitio ubicado dentro de la misma región. Sin embargo, la frecuencia de los eritrocitos policromáticos micronucleados y los eritrocitos policromáticos con prolongaciones nucleares fueron observadas en especies inferiores al número 1. En el caso de los micronucleados, cuando se observan 6 o más eritrocitos micronucleados sobre 10.000 eritrocitos totales, se considera que el vaso no tiene un estricto control sobre las células. Por lo tanto, al exponerse a sustancias genotóxicas, el número de eritrocitos micronucleados incrementa. Tal es el caso de los valores observados para ambas especies de este estudio, lo que nos muestra que estas especies son susceptibles al daño genotóxico y pueden ser propuestas como un bioindicador mediante el uso de prueba de micronucleos. Las prolongaciones nucleares están relacionadas al origen de los micronucleos, por lo que ambas mediciones pueden ser utilizadas como biomarcadores de exposición a sustancias genotóxicas. Sin embargo, es difícil establecer comparaciones de los eritrocitos policromáticos observados en las especies del presente estudio con otras especies, debido a que el valor de este biomarcador es altamente variable y esto se debe a diversos factores. Entre ellos está el estado fisiológico asociado a comportamientos como la migración, época de cortejo, reproducción, disponibilidad de alimento, crianza, entre muchos otros. Del diferencial leucocitario en relación aterófilo de linfocito, al comparar los valores promedio de cada tipo de leucocitos se observó que ambas especies de gorriones presentan valores similares. En el análisis de los frotis sanguíneos de estas aves, los linfocitos fueron los leucocitos más abundantes. Esto se considera normal para algunas especies de aves paseriformes, ya que se consideran especies linfocíticas, posiblemente debido a su naturaleza migratoria. Lo que significa que someten su sistema inmunológico a estresores propios del proceso de migración y sus implicaciones biológicas adaptativas. Para el caso de los heterófilos, de ambas especies se encuentran dentro del rango normal observado para otras especies de aves en cautiverio y vida libre, como se muestra en el cuadro de la derecha. En el caso de los eosinófilos, la presencia de estas células es relativamente baja. Esto es consistente con lo observado en las especies utilizadas del estudio, ya que fue el grupo celular de menor valor con promedios de 4.7 y 2.3, respectivamente a Amodram sabonarum y Centrionic sparty. El contenido de las células vasófilas en sangre periférica es ampliamente variable entre las especies de aves. Algunos autores reportan que son células linfocíticas de baja frecuencia, que puede ir de rango de 0 a 5%, lo que coincide con los resultados obtenidos en las dos especies del estudio. Como ya se ha mencionado anteriormente en las aves, el número y la proporción de células linfocíticas reflejan la salud de los individuos y, por ende, de la población en general. Sin embargo, esta proporción en los valores linfocitarios puede diferir entre especies, entre ejemplares de vida libre o cautiverio, sexo y edad, incluso entre aves residentes y migratorias. Por eso, la respuesta inmune de las aves se puede medir a través de los valores leucocitarios y la relación heterofila-linfocito. Estos valores, calculados para Amodram sabonarum, fue de 0.5, mientras que para Centrionic sparty fue de 0.7. Estos valores son similares a los descritos para otras especies de aves pequeñas en cautiverio y vida libre reportadas como sanas. En conclusión, se obtuvieron las frecuencias basales de biomarcadores semáticos engorriones de las especies Amodram sabonarum y Centrionic sparty, cuyas poblaciones están disminuyendo. Los valores obtenidos no constituyen evidencia de que las aves colectadas se hayan sido expuestas a sustancias contaminantes como agroquímicos, metales y metaloides. Las frecuencias basales de eritrocitos micronucleados y eritrocitos policromáticos fueron similares a las reportadas para otras especies de aves aparentemente sanas. La frecuencia observada de eritrocitos policromáticos y micronucleados sugiere que la posibilidad de usar a estas especies como aves candidatas a biomarcadores cuando se sospecha de exposición a compuestos citotóxicos y genotóxicos es viable. Por último, se recomienda continuar este tipo de estudios para incluir un mayor número de aves con diferenciación sexual para poder obtener valores de referencia más precisos en estos biomarcadores. Cabe destacar que la presente contribución es uno de los primeros trabajos realizados con biomarcadores sanguíneos en estas dos especies de aves en México. Agradecemos su interés en la presente contribución.